Las escasas precipitaciones de los últimos tiempos afectan de forma severa el abasto de agua en la provincia de Granma. 10 de los 13 municipios granmenses utilizan fuentes alternativas para garantizar el abasto a la población y a los principales objetivos económicos y sociales. El mes de marzo fue el más crítico de los últimos 40 años. El escurrimiento hacia los embalses en el trimestre de enero-marzo solamente se escurrieron el 42% de lo que estaba previsto. Y dejaron de llegar hacia nuestros embalses 47 millones de metros cúbicos. En el municipio de Giza se aprovechan las bondades de manantiales que fluyen de forma natural y alimentan los pozos del Consejo Popular de Corralillo y los utilizan para el bien social. Esta decisión beneficia aproximadamente cabecera municipal de una población de 15.477 habitantes, donde el agua es direccionada por el subgrupo de agua en coordinación con la decisión del Consejo de Defensa a todos los delegados y a todos los residentes en cabecera municipal. Así, en otros territorios con afectaciones latentes como Boyarribi y Bartolomé Mazó, también utilizan fuentes alternativas con previa decisión del Consejo de Defensa Municipal y la certificación del Centro de Higiene y Epidemiología. En Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.